En primer lugar, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son recurribles, no tienen validez inmediata. Y nosotros vamos a defender el proceso electoral que celebramos el día 9 de abril. No por un capricho, no por un antojo, sino porque los partidos tienen derecho a libre funcionamiento, a su propia autonomía, a su propia soberanía, de tal manera que queremos hacerle entender al Tribunal Supremo Electoral de manera institucional, por intermedio de los recursos, que nosotros tenemos derecho a celebrar nuestro proceso electoral interno de acuerdo a nuestro propio criterio, que es lo que ordena la ley electoral.